Hoy en Solo Una Madre Tú no tienes límites, Victoria Y eres capaz de asesinarla como hiciste con Felipe Un día de esto vas a pagar por todo lo malo que me has hecho a mí y a otras personas Un día vas a pagar, vas a acabar muy mal En sus capítulos finales Moris, tú sabes qué fue lo que pasó con tu padre Si él no sirva para siempre Yo lo iba a matar Solo Una Madre Hoy a las 9 y 30 de la noche en América